38 minutos, ya pasaron de la hora 16. Ella es Lucila García y viene aquí a los estudios a hablarnos de un tema en realidad va a hablar de varios temas pero esta semana va a hablar de las internas un tema apasionante, las internas políticas se refriegan las manos, la horita. Primero, bienvenida ¿Cómo te va, Lucila? Buenas tardes. Bienvenida. 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 En principio todos los jueves vas a estar aquí te pido que te presentes en Sociedad para que la gente, los oyentes te conozcan. Bueno, bárbaro. Mi nombre es Lucila García tengo 35 años se puede decir que hago un poco de todo pero soy licenciada en Relaciones Internacionales trabajé mucho tiempo en gobierno y hoy trabajo en una empresa familiar así que también puedo opinar de pymes de precios, precios de remeras pero bueno me apasiona la política así que vengo a hablar de eso Bueno, entonces empecemos, muy interesante tema internas a ver, contanos un poquito, Lucila Sí, bueno, a ver tenemos internas hoy están explotadas claramente se vienen las elecciones y está todo el mundo prendido a fuego porque bueno todo el mundo se empieza a pelear quiero este lugar, quiero otro tenemos las dos grandes digamos internas que nos interesan o es de las que digamos podemos hablar hoy es de Juntos por el Cambio y del Gobierno las más convocantes las más y sí digamos las más interesantes porque después empezar a hablar de las más chiquititas por ahí nos pierden un poco y también tener la guía de lo que está pasando a nivel nacional de esas dos internas es lo que después nos va a dar como el pantallazo de lo que se viene a nivel provincial y local entonces bueno voy a hablar un poco de esas dos para arrancar qué sé yo empezaría por el Gobierno que hoy viste que asumieron tres ministras bueno eso digamos es como que está también prendiendo fuego a esta interna yo te escuché hablar también del tema del Gobierno Nacional que tampoco el presidente va a participar dentro de las de los el día de la lealtad del día de la lealtad del 17 de octubre va a haber cuatro grandes eventos de los cuales él no dijo que va a participar en ninguno esto también prende fuego a esa interna y después por otro lado Massa y su digamos que se está ahí perdiendo como la alianza con Cristina entonces lo debilita dentro del Gobierno para hablar de las tres ministras lo que sí vamos a decir bueno yo celebro que sean tres mujeres la verdad que es súper importante ahí se condice un poco con lo que el Gobierno porque una vez debatíamos esto ¿no? de que del discurso para afuera parecía que era la igualdad exacto pero llegó un momento en que el Ministerio que teníamos una sola mujer en los Ministerios Elizabeth Gómez Alcorta que bueno ahora renunció y se suman tres mujeres si no me equivoco entonces ahora se condice un poco más en los Ministerios había muy pocas mujeres y se va por ejemplo Frederick y es reemplazada por un hombre también digo menos todavía entonces una paridad que por ahí en el discurso sí se hablaba y se apoyaba pero desde los hechos digamos no se condecía tal cual porque digamos la realidad es que hoy para celebrar estas decisiones porque están mujeres al mando al poder digamos puedes tener el Gobierno lleno de mujeres pero si no las tenés dentro de la cartera de Ministros bueno ahí empezó a ser las decisiones claro y son carteras importantes el desarrollo social que la vamos a tener a Tolosa Paz Tolosa Paz es interesante digamos el rol de ella es muy albertista digamos muy del núcleo duro entonces es lo que también hace digamos fortalece un poco esta digamos el albertismo o albertismo la figura del presidente está como recordemos Lucira ese episodio donde después de las elecciones de las Paz Tolosa Paz la quiere saludar a Cristina y ella es como que no la mira fue tremendo eso fue tremendo fue tremendo fue tremendo yo estaba trabajando en La Plata cuando Tolosa Paz se presentó como candidata a intendenta digamos era muy discriminada por el aladura del kirchnerismo y por la cámpora entonces bueno pierde la interna ahí con Santut allá en La Plata y digamos la deja como bastante relegada adentro cuando asume Alberto su marido muy relacionado con el gobierno de Alberto bueno ella toma un rol relevante también había estado en la mesa digamos del hambre tomando decisiones bueno ahora ministra de desarrollo social fortalece Alberto después tenemos las otras dos ministras para reforzar ideas son también del núcleo duro de Alberto esto fagonea la idea de que tal vez puede que haya digamos que Alberto se cortó solo se cortó solo son mías claro y quiere decir que al no consultar puede que él ya se presente una interna o por lo menos se esté fagoneando la idea de que él no se va a bajar digamos de una interna sea interna dentro del frente de todos ¿hay músculo albertista en el gobierno nacional? porque si uno mira el gabinete en el inicio y ahora está muy debilitado está muy debilitado pero a la vez digamos pensemos también cuando asume masa yo digamos cuando pienso en la figura de masa todo el mundo decía bueno pero se fortalece no sé qué y entonces se debilita Alberto para mí lo ayudó muchísimo Alberto o sea la figura de masa terminó debilitándose él desalineándose de Cristina entonces le da como fuerza a Cristina con este ataque que tiene le da fuerza a Alberto igualmente digamos siendo sigue Guado de Pedro metido en el gobierno muy difícil que la figura de Cristina se debilita al lado de Alberto pero digamos está haciendo peso y quiere decir que se va a presentar al INTA pero Lucila no gustó digamos al camporismo a la Cámpora no gustó esta designación en consulta digamos de estas tres ministras no 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 gustó para nada y de hecho dicen no sé se dice que hay como una revolución adentro de la no consulta y puede que haya como decía Néstor dicen que no se va a hablar mucho sino que se va a hacer demostraciones o sea va a haber hechos y no no se va a hablar nada digamos del disgusto que hay con Alberto entonces vamos a esperar a ver con qué se presenta ahora el 17 de octubre va a ser interesante observar todas las hay cuatro manifestaciones digo no lograron homogeneizar el acto central digamos sobre el cual el presidente del PJ a nivel nacional no va a tener por ahora ninguna de ellas está bueno porque es la lealtad a cuatro claro yo soy leal a cuatro claro sí sí o digamos también presenta esto de que bueno me estoy haciendo fuerte y tal vez no voy también es interesante pensar cuando vos decís dividido en cuatro Cristina ¿qué hacía? te llenaba la plaza listo chau eso era el día de la lealtad y es para cualquier peronista es eso es llenar la plaza y es simbólico porque Perón es lo que hizo llenó la plaza bueno ahora te van a hacer cuatro uno va a ver en la matanza otro no sé dónde la cámpora pérsico la CGT todo muy fragmentado muy fragmentado y Cristina ¿cómo la ves? bueno yo creo Cristina es imposible debilitar es un rol que digamos que sacarlo del esquema político es imposible lo que sí creo es que ella va a ser siempre muy inteligente a la hora de designar sus sus secuaces digamos quienes la van a ayudar a seguir manteniendo la figura creo que Eduardo de Pedro tiene una figura muy importante y Cuervo de la Roque por el otro en provincia de Buenos Aires son dos pilares muy importantes porque por un lado la Roque bueno muy relacionado con Máximo pero aparte de eso mantienen los pilares de un kirchnerismo duro que no se hace ni el camporista morir ni el entonces bueno están haciendo un trabajo bueno para mantener la figura de Cristina ok y ahora ¿cómo me interpretás Lucila esto que está pasando fundamentalmente que pasó en el partido gimnasia de la Plata Boca donde hubo represión policial de parte de la Bonerense donde hubo represión también en diferentes sectores uno mira Axel Kicillof kirchnerista ultra cristianista que banca la mano dura algo sobre el cual el kirchnerismo no está de acuerdo ¿cómo esa relación ¿cómo juega ese contrapeso? no vos sabés que digamos mirándolo así que banca la mano dura yo no sé si es la mano dura es lo que digamos se quiere decir de un lado y del otro yo creo que también digamos en algún punto tienen que mantener la paz social tenemos todo explotado con la inflación tenemos explotado porque la CGT y con el tema sacaron recién al ministro de trabajo lo reemplazaron por el tema de los neumáticos o sea está todo explotado en algún punto vos tenés que empezar a poner en orden porque yo creo la verdad que estaba más o menos tranquilo y fueron los pusieron en desorden claro bueno sí en realidad también lo del fútbol yo acá no me voy a meter porque siento que me meto en un tema que bueno sabe mucho pero qué sé yo lo del fútbol pero igual metasé que está bueno sí aparte es otra cosa como cosa pero perdón es que claro le toca sin querer ahí ahora le ayudamos ahora le ayudamos está bien bueno Lucila entonces ahí no sé no sé si gustarlo juzgarlo como ah yo mira ahí perfecto no sé si juzgarlo como mano dura me parece que está 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 bancando también a lo que está haciendo Aníbal en su rol que también fue cuestionado que por eso también se va Gómez Alcorta digamos y estamos hablando de este gobierno fragmentado Gómez Alcorta se renuncia sin que sepa casi nadie ese rutice nadie me avisó y renuncia bueno creo que tiene un poco que ver con todo pero sí para ordenar fichas y para poner un poco también decir bueno en algo estamos ocupándonos porque si no la gente lo ve y sí claro ahora hablamos del gobierno nacional y la oposición que porque también tiene sus inconvenientes ¿no? sí esa puca de poder también ahí lo vemos a la reta lo vemos a Manes lo vemos está como todo fragmentado Patricia Bullrich Macri que quiere jugar y no enamorada la reta la reta nos oficializó su noviazgo muy bien muy bien oficializado digo favorece creo a su postura de si incrementa incrementa la imagen y yo creo que sí digamos ahora todo el mundo se acuerda de que él está enamorado de que él está de novio para mí para mí como yo lo veo como dice no sabemos si está enamorada hay que ver hay que ver la chica es muy mona ayer dijo que estaba enamorado dijo sí él dijo que está enamorado y muy feliz muy feliz y que lo ablanda a la pucha como que estaba duro claro además bueno no recuerdo el nombre pero Milagro Smiling ahí está pero trabaja en el equipo ¿no? ella sí en realidad yo la o sea no la conozco personalmente viene trabajando mucho hace muchísimo tiempo en el gobierno trabajó en provincia de Buenos Aires directamente con María Eugenia Vidal o sea que es una chica que está en el núcleo duro del partido político por lo que he leído es muy inteligente yo no lo sabía eso tiene muchos posgrados bueno trabajó muchísimo en las villas de la mano de María Eugenia Vidal sin embargo vos ves la imagen y parece que no pero es una mina que evidentemente es muy sensible y empezó a trabajar después de las villas con tercera edad y ahora en gobierno de la ciudad directamente o sea vi que trabajó mucho el tema del autismo digo una persona que está en el terreno si se la ve sí y también por su relación ella hizo creo un máster en administración de empresas entonces también trabajó mucho con empresas no empresas sino digamos micropymes en las villas entonces también trabajó mucho el tema de lo que hablábamos recién de las bueno las cooperativas trabajó mucho con cooperativas dentro de villas así que bueno es una digamos es un buen perfil vos decís que le suma le suma en principio para mí en principio lo suma oficializar las relaciones por ahí socialmente como que juega otro bueno no sé por qué yo lo asocio con losada por ejemplo ah bueno viste con losada también claro con nadie empresario losada bueno pero que también se oficializa desaparecen de titulares de titulares de los medios y vuelven relación enamoramiento eso influye en la imagen de los políticos la cuestión personal una realidad yo te juro que se me vino a mente bueno lo de lo de Scioli con esta chica que bueno que también digamos le costó un poco la imagen presidencial cuando fue candidato porque viste no oficializaba y de un momento a otro aparece entonces el mundo ay que es la amante bueno acá ya está oficializado llegan las elecciones ya está enamorado ya está todo el mundo feliz y contento de que tiene algo de que hablar como el bebé de Alberto viste que no ha llegado y apareció claro no se habla más del bebé de Alberto yo hablaré directamente vamos a pedir una conferencia de prensa ahora yendo a la interna propiamente dicha que pasan juntos por el cambio porque ahí tenés varios frentes tenemos varios frentes a ver dos manes nos abre como una puerta así a discusión que estuvo buena porque lo obligó a Mauricio Macri a hablar hablando digamos de este como decía populismo institucional populismo institucional populismo institucional y además cargó duro dijo que él escuchaba a los propios o mandaba a escuchar a los propios fuerte sí 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 fue muy fuerte fue muy duro y digo también lo que hace yo creo que es un poco viene de su inconsciencia él dice yo no tengo como experiencia política trata de separarse de eso creo que también su inexperiencia genera esto genera reescrevejamiento dentro de digamos de una alianza que digamos estaba fuerte y bueno y esto ahí genera respideces la realidad es que entre la voz de Rey y el Pro está todo bien no es que hubo muchas discusiones sí estuvo bueno porque llevó la pelea a los grandes digamos alfiles de próximos candidatos ahí lo obliga a Mauricio a hablar y en este momento Mauricio dice bueno yo ahora no me voy a meter en esta interna pero si me la tengo que jugar me la voy a jugar como yo creo que se refirió a eso porque dijo si tengo que jugar juego para mí es me la voy a jugar no jugar él como candidato digamos puede ser libre hay libre interpretación porque digamos puede participar o no para mí está más cercano a decir bueno voy a apoyar a alguien ahora te pregunto una cosita no te parece que Manes viene a viene a ser la figura nacional del radicalismo porque por ejemplo estuvieron acá hace una semana y estaba con él Barleta estaba Inés Larriera estaba Chuchi Molina estaba Mascherón estaba todo el radicalismo en pleno o sea como que me parece que es la figura del radicalismo como pura a nivel nacional a la cual después de todos has dicho ha logrado por ejemplo en Santa Fe que es un núcleo fuerte del radicalismo ha logrado y cuando vino Larreta también Barleta y con Puchero también y sí bueno sí pero a nivel nacional hay que ver quién es el que lleva la bandera roja y blanca bueno claro yo creo que sí que está marcado que va a ser Manes digamos también está moviéndose mucho en Conurbano con mucha gente digamos provincia de Buenos Aires se está moviendo Manes el tema es está jugando ahí a ver y también coqueteando un poco para ver para mí sí o se ha hablado mucho de que puede llegar a ser losada su candidata a vice digamos entonces para mí está jugando bastante con Santa Fe porque coquetea un poco para ver si le dan o no cabida en eso que a él le puede dar mucha o sea Manes como candidato y losada como vice es la vice más preciada sí hoy es la imagen claro y lo de la hermana te parece que la perjudicó bueno mirá es muy difícil a la hermana de hecho yo la conozco de vista de la universidad yo empecé estudiando en la UNR digamos es un doble ahí un doble filo porque viste vos decís la chica ha estudiado fue militante la llevó a Carolina a postularse la contacta con todo el radicalismo digamos de la provincia y después es su asesora más cercana y su mano derecha lo que pasa que las declaraciones de ella anteriores eran distintas ¿no? no bueno y ahí está la cuestión yo creo que claro también bueno puede que la hayan matado un poco sus declaraciones pero digo si uno lo lleva a los hechos yo no es por digamos no me interesa la viene acompañando desde el inicio y la mina es profesional o sea es una chica que ha estudiado que estudió ciencias políticas la carrera y que ha militado siempre digamos es su mano derecha la asesora digamos por ende no puede tener otro laburo ¿de dónde va? o sea bueno ellas son la familia Lozada son empresarios y son socios gerentes también hermana y ella y Carolina así que tienen de dónde agarrarse por eso bueno si no pidamos lo que llama la atención es las declaraciones anteriores Lozada dice poner familiares o gente y si se opuso a los nombramientos dentro del Senado claro es como robar le dijo a la gente convengamos que también dentro del Senado de la Nación y dentro de todas las cámaras legislativas digamos es bastante o sea hay muchos lugares y para todo el mundo entonces digo que ya ponga a su hermana pero después te pones a fijar de toda la gente digamos me parece honesto a mí en algún punto me parece honesto puede llevar a discusión digo Lucila y cómo ves al señor Milley qué pasa con Milley porque antes de ayer o ayer dijo en un balotaje potencial balotaje con Cristina le ganó 70 a 30 bueno dijo yo al ser digamos fanática de política y militar desde siempre a mí me parece la antipolítica pero dejando de lado su antipolítica digo que me parece que trae a la sociedad un planteo que no todos los políticos han traído claro y cuestionamientos y adhiere a jóvenes que que la verdad chicos que no se hubiesen metido tal vez si no lo hubiesen pensado y hoy están ahí digamos pensando que puede haber una alternativa a la política creo que genera buenos debates que es un poco por ahí lo que la gente busca lo vemos también a nivel local digamos no como los hablábamos de los outsiders coincido como pareciera que todo lo que lo que venía haciendo dentro de la política no generaba resultados se me hace una lectura con el mensajero y los debates que venimos teniendo acá y ahora como que toman relevancia a los outsiders digamos a los que vienen a patear el tablero o con discursos más radicalizados como me parece que tiene Milley y la gente compra en algún punto más que outsider Milley si bien no es outsider de la política pero está más radicalizado pero lo que declara Milley tiene mucha banca por más que no sea formal lo que dice el discurso o sea se sale del discurso político estándar que venimos escuchando hace años y parece que aunque sea fuerte la gente lo banca entonces uno se pone a pensar y dice pucha entonces la gente piensa así en el fondo no es más de lo mismo yo creo que primero sí es como mucho pero sí también trae un debate nuevo también atrae a gente que la política le parece aburrida y con esto no le parece aburrida no sé lo veo a mi primo de 20 años comprando ese libro y leyendo a Milley y digo nunca miraste un programa de política pero lo lees a Milley y digo bueno o sea atrae a gente a la política que no para mí tiene ese discurso antipolítica que le hace muy mal a la política y le hace muy mal a la realidad social y civil del país pero también creo que bueno nos puede ayudar a atraer a toda esta gente que no sé si va a cerrar alguna alianza con nadie a él se cree súper poderoso vamos a ver vamos a ver y el socialismo es que acá en la provincia ¿cómo lo ves? bueno no el socialismo yo creo que está en la provincia me cuesta no creo que esté debilitado sí creo que está buscando mucho su camino digamos por dónde ir el socialismo también se hizo muy fuerte recordemos que reconfiguró todo el fallecimiento de Miguel Lift porque era un candidato opuesto reconfiguró la política santafesina totalmente porque aparte era un tipo que digamos muy respetado dentro de la política y dentro de todos los partidos políticos un muy buen negociador un muy buen acuerdista entonces y eso suma muchísimo dentro de la política digamos hablar del bipolarismo que hoy se habla digamos en general de los medios o que suma titulares la realidad es que la buena política se hace negociando y acordando porque eso es lo que lleva una sociedad adelante no peleándose uno y otro digo que él era una figura digamos de la buena política creo que hoy al sí al haber seguido él los acuerdos quedaron medio en la nada entonces todos están buscando su lugarcito quedó huérfano la política dentro de ese frente progresista ¿no? sí yo veo eso y digo también el radicalismo que estaba más asociado al socialismo hoy también está buscando otro lugar y reconfigurándose digamos pero también generó esto antes estaban como más amalgamados o todos juntos dentro de lo local y lo provincial hoy capaz que los locales hacen algo diferente a lo que el socialismo provincial va a ser y bueno hay que ir viendo muy cerca la ficha porque donde se mueve una ficha del socialismo es donde se va a mover una de Juntos por el Cambio y una del Peronismo es decir lo tenemos a pullar digamos que de ser digamos el emblema que queda o que quedaba del socialismo pasa a ser digamos casi como la derecha de Juntos por el Cambio o sea pasa a estar más a la derecha dentro de otras expresiones también y apadrinado por Felipe Mikl también ¿no? que tiene mucho territorio allí en San Cristóbal y también por la Reta y por la Reta bueno pero esa conexión viene más digamos por Lustó que hoy también para presentar otro tema de Linterna es Patricia Bullrich con Jorge Macri que también presenta esto de Lustó que la Reta lo estaba apoyando mucho a Lustó por ende a nosotros nos marcaba mucho la política provincial que Pujaro iba a estar con el larretismo eso le hizo mucho ruido a Jorge Macri que iba a ser como el edil del pro dentro de la ciudad de Buenos Aires y encuentra su lugar con Patricia Bullrich y le van a hacer frente tal vez al larretismo Anoche dijo la Reta que digamos apoyaba la idea de Esper el socialismo y López Murphy que está que lo ratifica dijo ayer ¿crees que va por ese lado? yo creo que lo cual sorprendió digo la figura de Esper por ejemplo si pasa eso hay que comerse la llave y cerrar ya está claro se terminó la política ¿por qué decís eso? y es como que decimos vamos a jugar con el color unión hacemos un solo equipo y cinco y seis claro cinco y cinco claro cinco y cinco y el arquero que sea de otro socialismo de Rosario Central imaginate López Murphy levantando la rosa digo todo eso Esper viene trabajando trabajó muchísimos años en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tanto con Mauricio Macri jefe de gobierno y Horacio Rodríguez Larreta era jefe de gabinete digamos un tipo que viene dentro del partido López Murphy trajo mucha o sea cuando él empieza con Creer y Crecer después suma mucha gente que lo deja a él y se suma a las filas del PRO digamos el PRO también hay creo que acá en la provincia de Santa Fe falta un poco esta visión de lo que yo he conocido durante mis nueve años dentro de la ciudad de Buenos Aires que el PRO es una amalgama de muchos partidos políticos no es una cosa sola digamos y tiene mucho del peronismo tiene mucho de un conservadurismo como el de López Murphy entonces Horacio no está presentando más de lo que nosotros ya sabemos que es el PRO y lo que muchos piensan que tal vez es una siempre fuimos eso mucho digamos tuvimos de frente al renovador dentro del PRO muchísimo digamos y eso tampoco ni se sabe ni se habla y trabajaron con nosotros entonces que interesante siguen las líneas siguen las líneas que interesante la seguimos la semana que viene perfecto cuantas cosas por analizar yo tenía un montón de cosas se une Lucila entonces va a estar siempre en un día perfecto va a estar en un día perfecto Lucila García pero muy bien bienvenida 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 welcome to the Argentina welcome to the Argentina una pregunta clave hinchade bueno si quieres responder acá hay tongo chicos acá hay tongo acá la vamos a apoyar en un momento incluso por qué lado político hay tongo no 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 me dice colonista y lo tengo que decir por el rico es hijo de mi novio que bueno él es colonista a morir así que me dice colonista a morir o sea que es de River y de Colón y si se enfrentan o al revés bueno tira más para arriba como los chicos como los chicos ahí va de Argentina claro como los chicos en el mejor no voy a decir Cucará también acá bueno bienvenida bienvenida Lucila García con nosotros vamos Marcelín ¿cómo anda Marcelín? ¿todo bien?